Una oportunidad, eso quiero mi nena, mi dios angelical Demostrarte un amor, sincero de verdad Déjame explicar lo que siento en realidad, no te lo puedo negar Te explico lo primero, ahora me atrevo, porque lo que siento es algo gran inmenso Desde el comienzo, desde que te conocí, no dejo nena, de pensar en ti Espero que con esto, entiendas lo que quiero, porque para mi, tu eres mi lucero Baby yo te quiero, me tienes loco a mi, déjame explicar lo que haría junto a ti Te quiero mi lady, hacerte sonreír, te quiero junto a mi, en mis brazos Besarte que se haga realidad, dame una oportunidad, una sola nada más Vamos a platicar, te quiero a mi lado, decírtelo mucho, cuanto te he extrañado No pienses que es engaño, mucho en ti he soñado, aquí en esta vida No te haría daño, entiende este pato Anda de ti enamorado, neta siento algo, ya tiene de a ratos Quería enfrentarlo, decirte lo mucho que he estado esperando Para tenerte a mi lado, no es ningún engaño No estoy jugando, en serio estoy hablando Aquí entenderé lo que digas, mujer, si no me puedes querer Ni modos que hacer, pero lo intenté, me hizo sentir bien Tenías que saber lo que sentía por ti mujer Lo entenderé, bonito es querer Pero se destroza cuando no puede ser Ok, aceptaré de ti linda mujer Tu humilde decisión, no la cambiaré Te necesito, no te hablo de interés Es necesidad de hacerlo sentir bien Hacerte reír, hacerte sonreír Intercambiar sonrisas, hablarte al oído Ser tu novio, ser tu amigo Recordando los momentos cuando nos conocimos Como toda relación, inician amistad Charlar, platicar, vamos a rolar Una fiesta al cine, algo diferente Despejar nuestra mente, mi corazón latente Cuando estás presente, porque a ti te quiere Solamente Siente Una chanza nena, chale No te fresees, sé que quieres No te dejes llevar por los chismes Vívelo conmigo Y comprenderás fácilmente En Zibani En los controles Slay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.